Soy Guillermo Ita, alcalde de Arganda y candidato a revalidar la Alcaldía. En esta legislatura hemos conseguido bajar el IBI un 25% de media... ...dejando en manos de los vecinos y vecinas 5 millones de euros. En los próximos años, seguiremos con la política de reducción progresiva del IBI... ...manteniendo el equilibrio financiero del Ayuntamiento. La Arganda que quieres, es la Arganda de un IBI razonable. Siempre hacia adelante. Vota PSOE. Onda Cero, el 100 del sureste. Buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos al programa Aquí en la Onda... ...en la sintonía de Onda Cero, 100.0 y en radiosurestemadrid.com. Ahora sí que sí que sí, ahora sí que sí. Estamos ya en la recta final, finalísima... ...de la campaña electoral municipal 2019. Es el fin de fiesta de la sintonía de Onda Cero, 100.0 y radiosurestemadrid.com. El fin de fiesta informativo con los candidatos a la Alcaldía de Arganda del Rey. Y el cierre, el punto y final a esta campaña electoral de elecciones municipales. Lo hace Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey y secretario general del Partido Socialista. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle que esté usted a estas horas aquí en la sintonía de Onda Cero... ...porque imagino que tendrá usted también un fin de fiesta o fin de campaña... ...con los miembros del Partido Socialista de Arganda del Rey, ¿no, don Guillermo? Pues sí, efectivamente. Se aprieta el cierre de campaña. Tenemos también que agradecer que termine, porque se ha hecho larga esta campaña... ...después de una también que hicimos para las generales. Pero no podía yo dejar de atender a los oyentes de Onda Cero, Arganda... ...para poder contarles en el último momento cuál es la sensación que hemos tenido en estos días... ...y cuál es lo que prevemos para los próximos cuatro años. Pues eso es lo que le voy a preguntar. ¿Qué sensación ha tenido usted de esta campaña electoral municipales 2019... ...ahora que ya está prácticamente acabándose? Pues lo primero que tengo que agradecer es el estupendo acogimiento... ...que ha habido por parte de los vecinos y vecinas de Arganda cuando nos han visto por la calle. Nos han reconocido la labor de estos cuatro años, nos han agradecido que hayamos podido salvar este municipio... ...de la quiebra como lo hemos hecho. Nos han recomendado suerte para el domingo, pero también nos han expresado que estamos muy bien situados... ...para revalidar la alcaldía. Las encuestas nos ponen en primer lugar. Nosotros lo que pensamos es que todavía las urnas están vacías, que hay que llenarlas el día 26... ...que todos tenemos que ir a votar, igual que se produjo el día 28, pero tengo que decir que la sensación que tenemos es muy agradable. Y una sensación personal muy intensa también. Cuando se acercan vecinos y vecinas y agradecen la labor personal que se han hecho... ...cuando agradecen la honestidad y la cercanía con los que le has tratado, eso llena personalmente. Yo siempre lo he dicho, antes que alcalde soy vecino, antes que político soy persona. Y que alguien venga personalmente a agradecerte algo que has hecho, para mí es lo que llena de esta profesión... ...que he elegido para estos años de político. Estamos hablando, amigos oyentes, con Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey... ...y candidato para la alcaldía de Arganda del Rey con el Partido Socialista de la localidad. Señor alcalde, ¿alguna medida estrella dentro del programa electoral? Imagino que serán todas, pero ¿cuál resaltaría usted? ¿Cuál sería quizá la más importante? Sí, mire, como le dije, lo primero que hicimos es salvar el municipio. Hemos empezado ahora con las inversiones y vamos a seguir realizando las inversiones... ...en todo el tipo de infraestructuras deportivas, sociales, educativas, culturales, de todo tipo. Pero yo sí quisiera destacar una que tenemos ya iniciada, que es el desarrollo de la plataforma logística del sureste. Es algo que hemos trabajado con la comunidad autónoma, codo con codo. Es algo que ya está en marcha, funcionando, y es algo que no es una promesa de futuro, sino que es una realidad ya. Es ese desarrollo de la plataforma logística que vamos a crear en el kilómetro 30 de la A3. Es algo que, después de anunciarse varias veces por otros gobiernos de esta localidad, incluso de la comunidad autónoma... ...se ha hecho realidad e inicio en esta legislatura. Se han iniciado los trámites para que se puedan vender esos terrenos, para que vengan inversores, importantes inversores... ...para crear empleo en esta localidad, 18.000 empleos. Y es algo de lo que estoy muy orgulloso. Es algo que no han podido hacer gobiernos de igual signo aquí en el municipio, en la comunidad autónoma... ...y hemos tenido que ser nosotros, negociando con la comunidad autónoma codo con codo... ...en la que podamos hacer realidad un proyecto que es tan importante para esta ciudad. Imaginemos lo que podríamos hacer si fuéramos gobiernos del mismo signo, que yo creo que es lo que se va a producir... ...a partir del 26 de mayo. Si hemos podido, con el diálogo, encaminar este proyecto y hacerlo realidad, estoy seguro de que con gobiernos del mismo signo... ...como seremos en la próxima legislatura, podremos ahondar todavía más en la consecución de un objetivo tan importante... ...para este municipio como es la creación de empleo. El último día que hablé con usted, no le pregunté por los pactos. ¿Tienen algún pacto en mente? ¿Tienen ustedes alguna decisión ya tomada antes de las elecciones municipales? ¿Con quién pactaría el Partido Socialista de Arganda del Rey? Mire, yo sí tengo una decisión muy firme y la decisión que tengo ya plantada desde el principio... ...es que yo tengo un pacto con los vecinos y con las vecinas y por eso me voy a someter ahora el día 26... ...a su escrutinio. Ellos son los que van a decidir lo que va a ser de mi futuro y del futuro de la política en Arganda. Y yo lo que tengo que decir es que en este municipio se produjeron unos pactos de investidura... ...que nunca de gobierno al principio de la legislatura del 2015. Yo pienso que en estas circunstancias estamos en una situación importante para poder mejorar el resultado que obtuvimos... ...y gobernar en unas mejores condiciones. Ahora, si hemos sido capaces de dialogar y de negociar y de trabajar conjuntamente... ...es evidente que ya hemos pasado esa prueba y que estaríamos dispuestos a poder hacer lo mismo. Pero repito, el primer pacto que yo tengo es con los vecinos y con las vecinas de la localidad. Y el segundo es el que tengo que hacer con mis votantes y es el que a partir del día 26 se producirá. Y luego, pues abiertos a cualquier cosa. Sí, porque ya las mayorías absolutas son complicadas hoy día, tanto en las elecciones municipales como en las nacionales también. Sí, efectivamente. Las mayorías absolutas tal cual, es decir, de los votos que se produzcan de la mitad más uno... ...de los espectros políticos o parlamentarios de una Cámara, esto es muy difícil. Es decir, en el Parlamento es muy difícil conseguir la mayoría absoluta, que está en 176 escaños, si no me equivoco. O aquí en el municipio de Arganda está muy difícil porque se tendrían que producir una mayoría de 13 concejales para tener la mayoría absoluta. Pero hay otras mayorías minoritarias o mayorías no absolutas, que yo creo que es en el terreno en el que nos movemos. Hemos visto que en el Estado español el Partido Socialista sacó una mayoría minoritaria o una minoría mayoritaria, como se quiere decir, de 123 diputados. Y nosotros aspiramos aquí en el municipio de Arganda a tener esa mayoría minoritaria o minoría mayoritaria, como quiera llamarse. Es decir, tener los concejales suficientes para poder gobernar esta localidad. Los amigos oyentes han seguido de cerca su legislatura estos cuatro años de gobierno en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Y a través de las redes sociales siempre hemos escuchado algo relacionado con la deuda municipal, como ha ido bajando el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Esta deuda que ahora asciende, creo que tengo en mente, en 150 y algo. No, no, no. Empezamos con una deuda de 156 millones de euros, que eso es lo que se contabilizó en junio del 2015. Y ahora tenemos una deuda inferior a 110 millones de euros, que todavía es importante, pero que como puede cualquiera haciendo una simple resta, le salen bastantes millones de euros. Bastantes millones de euros. Mire, en el año 2012 se contrataron en este municipio 85 millones de euros en créditos para pagar facturas que había en los cajones. Y eso se hizo así. Y en esta legislatura, que fue del 2015 al 2019, a la que va a terminar en los próximos días, hemos reducido esa diferencia, que son de 46, al menos de 46 millones de euros. Quiere decirse que las políticas son muy diferentes. Quiere decirse que cuando unos actúan generando deuda y contratando créditos multimillonarios de decenas de millones de euros para pagar facturas en los cajones, nosotros hemos venido a pagar las facturas que tenían otros en los cajones y, además, a reducir la deuda tan tremenda que se estaba generando. Es decir, que se gobierna de unos modos muy diferentes, de unos modos humanos y personales muy diferentes, pero también de una forma de gestionar lo que es el dinero público, vamos, diametralmente opuesta a como lo hacían otros. O sea que durante cuatro años se ha bajado 46 millones de euros la deuda municipal. Pues la misma regla de tres, si ustedes siguen, usted sigue como alcalde de Arganda del Rey, en esta próxima legislatura intentaremos bajar por lo menos otros 46 mínimo, ¿no? Bueno, vamos a seguir gestionando las cosas como hay que gestionarlas, con prudencia. Es decir, que tampoco tenemos como objetivo terminar con la deuda en los próximos cuatro años. Si esa deuda se generó en 12 años de gobierno del Partido Popular, tampoco vamos a intentar nosotros destruirla, degenerarla en cuatro años. Es decir, que lo que tenemos que seguir es con un ayuntamiento en funcionamiento. Y nosotros no podemos dedicar todos los recursos que tenemos a rebajar la deuda, porque tenemos que prestar servicios. Es decir, vamos a guardar un equilibrio entre la buena gestión financiera y el seguir mejorando los servicios que hay que mejorar. Porque uno de los principios que tengo yo para la legislatura, que va a empezar en junio del 2019, es el de la excelencia en los servicios. Es decir, que vamos a prestar todos los servicios que haya que prestar a los vecinos con excelencia. Y nos vamos a someter, además, a ese criterio, que los vecinos piensen de nosotros que realizamos un servicio excelente. El polígono industrial también es una parte importante del programa electoral, amigos oyentes del Partido Socialista en Arganda del Rey, de cara a estas próximas elecciones del domingo. El polígono, ¿cómo lo van a manejar ustedes? Es decir, ¿qué inversiones o qué proyecto tienen directamente con este polígono, que es fantástico, o por lo menos ha sido fantástico la crisis? Lo ha dejado un poco como está en este momento. ¿Qué pensamientos o qué programa especial tienen ustedes con las empresas de Arganda del Rey ubicadas en el polígono industrial? Pues, de momento, facilitar la creación de empresas, como hemos hecho a lo largo de estos cuatro años. Y no dando ningún problema cuando alguien ha venido a querer invertir en este municipio. Pero también lo que hemos hecho es fomentar esa inversión mejorando las infraestructuras. Mire, hemos eliminado prácticamente los residuos que había en el polígono, que antes, hace cuatro años, cuando nos encontramos, tuvimos que sacar camiones y camiones de escombros, de vertidos, de residuos industriales que campaban a sus anchas por todo el polígono. Hemos mejorado la iluminación. Hemos cambiado en varias zonas la iluminación para ponerle de última generación, para que haya iluminación eficiente y barata. Y lo que hemos hecho también es el ir mejorando esas infraestructuras del polígono, haciendo los alfaltados en las vías que más lo necesitaban. Yo tengo que decir que todavía queda mucho por hacer en el polígono. Eso es así, eso es verdad. Y iremos invirtiendo en la medida de las posibilidades financieras de este ayuntamiento, que cada vez son más crecientes, que cada vez vamos consiguiendo una velocidad de crucero más importante para meter el dinero que haya que meter en el polígono industrial. Pero yo tengo la teoría, que se va a demostrar cierta, que la creación del polígono industrial de la plataforma logística, que estará en el kilómetro 30, hará de polo de crecimiento también para el polígono industrial actual, el que tenemos alrededor de donde estamos ahora. Y con esa sinergia que se va a crear, pues estamos seguros de que el polígono industrial va a resurgir de esas cenizas que se produjeron en la todavía no pasada crisis del año 2008. ¿Usted cree que el centro logístico quizá no haga un poco de daño a las empresas que ya están ubicadas en Arganda del Rey? No, yo creo que no. Al contrario, que lo que va a hacer es crear esa potencia que tiene un polo de crecimiento. Es decir, que el polígono industrial que tenemos en la actualidad va a trabajar como subsidiario del polígono industrial que se va a crear nuevo. Porque si bien es verdad que algunas empresas de logística ya en este polígono industrial no van a suponer una competencia a las nuevas que se pongan, sino que van a ser complementarias. Y hay que recordar una cosa, el polígono logístico, ese que va a crear 18.000 puestos de trabajo, hay que construirlo y hay que mantenerlo. Y hay que atenderlo, es decir, que aparte de los 18.000 puestos de trabajo que creará en el polígono industrial nuevo, será un crecimiento también para el empleo de aquí. Porque hay que, como digo, servir a ese polígono industrial. Sumando los dos seguro que haremos una espiral creciente que hará que dos y dos sean más que cuatro, que sean cinco o seis. Y estos son los efectos sinergia. La sinergia lo que hace es que sumando cosas sale un producto o sale un resultado que es mayor de la suma de sus componentes. Entonces, por esa misma regla de tres, el paro descendería en Arganda del Rey a un nivel considerable. Sí, vamos a ver, también el paro ha disminuido de los seis mil y pico personas que había al principio de legislatura a unas menos de cuatro mil que tenemos en la actualidad. Es decir, que se ha reducido en un 50%. Todavía esa cifra es inasumible en una ciudad que ha tenido pleno empleo en tiempos anteriores. Eso es así. Pero también hay que tener en cuenta que esos 18 mil empleos que se crearían absorberían no solo el empleo, o el desempleo, mejor dicho, de nuestra localidad, sino que harían que la comarca creciera en potencia industrial y en empleo, claro. ¿Para qué fecha, más o menos, se prevé el centro logístico? Pues, mire, los calendarios están en marcha. Los calendarios suponen que antes del final de año estarán todas las modificaciones hechas urbanísticas para que se puedan adquirir esos terrenos y empezar la urbanización de los mismos. Tenemos urbanización y 20 terceros de la instalación de las nuevas empresas. Quiere decirse que esto va en marcha y tiene velocidad de crucero importante. Es decir, que a lo largo del año 2020 estamos construyendo este polígono ya. Y esa construcción del polígono, como le digo, generará también muchísimos puestos de trabajo en nuestro municipio. Estamos, amigos oyentes, hablando con Guillermo Aita, alcalde de Arganda del Rey y también candidato para la alcaldía por el Partido Socialista de la localidad. Estamos en la recta final de las campañas electorales 2019, campañas municipales. Señor alcalde, ¿le parece que nos vayamos hasta el barrio de La Poveda? El barrio de La Poveda es un barrio precioso que también existe, como saben todos los amigos oyentes. ¿Alguna idea, algún proyecto, alguna inversión para este barrio, como es el barrio de La Poveda? Tenemos que poner al día este barrio y hemos hecho en estos cuatro años muchísimas cosas, pero todavía quedan muchísimas que hacer, todavía hay mucha inversión que realizar. Mire, estamos además en algo en La Poveda, ya que también está iniciado, que es en la recuperación de la caseta del guarda de la azucarera, que también generará un principio de modernización del barrio. Además, atenderá también al turismo, estando cerca de lo que son las instalaciones del Museo del Tren ni del Tren de Arganda, que todos conocemos. Tenemos que hacer algo por la M300 que pasa por el barrio. Esa M300 hay que exigir a la Comunidad de Madrid que la saque del barrio y que la lleve más allá. Es decir, que tenemos que evitarnos que esa carretera sea un nudo de comunicaciones que pase por el centro de La Poveda. Y una vez que hayamos conseguido eso, haremos que se recupere esa M300 para uso del barrio, es decir, que hagamos una gran avenida ahí. Hay que seguir poniendo el día al barrio, se inician unas obras de recuperación de lo que es el alcantarillado, empezarán también en breve, tienen que ser esas obras continuas porque está un poco abandonado, e iremos asfaltando calles en la medida de las posibilidades y de los proyectos de inversión que se tienen. La Poveda es un barrio que para mí también es primordial, aunque esté alejado del casco urbano, no puede caer en el abandono como cayó en etapas anteriores del gobierno de otros partidos de este municipio. Hablando del alcantarillado, don Guillermo, no sé qué pasa en Arganda del Rey, que cuando llueve las alcantarillas se llenan de agua y hay muchos, muchos no, pero sí algún comercio que otro que se inunda, sobre todo los bajos de ese comercio. ¿El plan de alcantarillado, no solamente para la Poveda, va a ser también viable para el centro de la ciudad? Sí, efectivamente. Tenemos en proyecto para la próxima legislatura invertir una cifra muy, muy importante, conjuntamente con el canal de Isabel II, para lo que es los grandes anillos de circulación de aguas pluviales y residuales, que es una tarea pendiente de este municipio, y acometeremos esa inversión. Como usted bien dice, hemos tenido problemas a lo largo de esta legislatura con algunos centros de venta de mercancías que se inundaban los bajos, pero bueno, fueron averías puntuales también, hay que decirlo eso. También desde aquí pido disculpas a aquellos que se han sentido dañados por esas averías que se solucionaron. En fin, en un plazo de tiempo muy breve, se solucionaron a través de las obras del canal de Isabel II, que es la responsable de todo lo que es la depuración de aguas. Va a mantener usted, va a seguir manteniendo la concejalía de la Poveda, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay una concejalía que va a ser específica de la Poveda. Además, creo que como vamos a aumentar representación, el concejal que lleve la Poveda será un concejal exclusivamente para esa tarea. Para llevar la Poveda y los núcleos periféricos de la localidad de Arganda. Le voy a preguntar también por algo que interesa mucho a la localidad de Arganda del Rey. Ya sé que no es materia del ayuntamiento, pero ¿el instituto cómo va el nuevo instituto de Arganda del Rey, alcalde? Pues el instituto completamente parado. Es una pena que después de haberle cedido los terrenos a la comunidad autónoma, además en un tiempo récord, 22.000 metros cuadrados cedimos desde el ayuntamiento para que la comunidad de Madrid se invirtiera y creara el tan necesario instituto de educación secundaria y también formación profesional, pues esté parada ahí la impresión. Es una pena y es una falta de consideración por los vecinos y vecinas de Arganda. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que otra vez, una vez más, se va a hacer una ampliación de aularios en el Instituto del Carrascal para absorber a la demanda de niños y niñas que salen de los centros de educación infantil y primaria. Esto es una falta de respeto. Yo creo que lo que hay que hacer al principio de la legislatura, muy al principio de la legislatura del 2019, por el Gobierno que salga, que ojalá sea el del señor Gabilondo, es meter la marcha directa en la construcción del nuevo instituto, porque se necesita y debe de estar en marcha para el curso que se iniciará en septiembre del 2020. Hablamos de los transportes, señor alcalde, en la localidad de Arganda del Rey. ¿Cómo ven la ampliación de 24 horas del metro de Arganda del Rey? ¿Puede ser factible? ¿Han ampliado ya el horario hasta un horario normal? Creo que es hasta la una y media de la mañana, como todos los metros y como todas las estaciones de la Comunidad de Madrid. Pero, ¿tienen en mente lo de metro 24 horas, por ejemplo? Bien que nos costó el conseguir convencer a la Comunidad de Madrid de que tenía que ampliar el horario hasta la una y media, como el resto del metro. Eso es una cosa que además hemos conseguido muy al final de esta legislatura, de la Consejería de Transportes. Parece ser que, bueno, los transportes, que había un representante de Arganda del Rey en la Consejería de Transportes. Parece ser que no tenía mucha competencia al respecto, según él decía, pero no hubiera estado de más que hubiera mejorado el transporte para Arganda, si tanto lo quería. Pero bienvenida sea esa ampliación que llevamos exigiendo históricamente. Pero todavía quedan tareas pendientes, queda lo de las tarifas, queda lo de la composición de los convoys, que también nos han ninguneado y nos llevan diciendo que sí que los van a poner, pero no los ponen nunca. La frecuencia también de los pasos de los trenes, que hace que se produzcan muchas aglomeraciones. Es decir, que hay que mejorar mucho la interconexión del transporte entre Madrid y Arganda. Y es una pena que, habiendo habido gente de Arganda representando el transporte de la Comunidad de Madrid, hayamos estado como estamos. Parece ser que hemos perdido cuatro años también, habiendo tenido una oportunidad tremenda que desde Arganda se pudiera haber actuado en el transporte. Pero bueno, no ha sido así. Parece ser que los intereses de esa persona que estaba en la Consejería de Transportes eran otros que el mejorar Arganda. En torno a los autobuses, frecuencias, en el programa electoral, ustedes tienen contemplado ampliar quizá el número de transporte urbano en torno, me refiero a los autobuses que tenemos. Vamos a remodelar completamente las líneas de autobuses, haciendo un estudio serio de cómo necesitamos esas líneas en Arganda. Además, teniendo en cuenta las interconexiones que se tienen que producir entre los barrios y el metro y la conexión por carretera del autobús. Tenemos que hacerlo así, porque el hospital hay que mejorar esa conexión que tenemos, tenemos que ampliar las líneas, porque Arganda es una ciudad que ha venido ya a tener 60.000 habitantes y tiene un diseño de líneas urbanas de autobuses de una ciudad mucho menor. Lo vamos a hacer, pero con criterios de seriedad y criterios técnicos, para que todo el municipio de Arganda esté abastecido por el transporte público de líneas urbanas de autobuses. Estaba leyendo un correo de un oyente y nos decía, bueno, ¿cómo es posible bajar o reducir la deuda del Ayuntamiento de Arganda del Rey y mantener todos los servicios y encima también bajar los impuestos? En este caso, creo que se refiere directamente al IBI, porque ustedes en esta legislatura han bajado aproximadamente un 25% de media a todos los vecinos los recibos del IBI. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se baja la deuda a 46 millones de euros y los servicios no se ven afectados y encima también baja usted un 25% de media el IBI? ¿Y esto cómo se hace, señor alcalde? Dígamelo para hacerlo yo aquí en la emisora, a ver si puedo reducir los gastos al máximo y quitarnos también deuda. Pues mire, a lo mejor usted estaba gestionando la emisora bien y lo que está con sus costos y sus gastos muy ajustados y lo que usted tiene que seguir es trabajando para conseguir después de terminar con los gastos financieros entrar en beneficios, eso como hace cualquier empresa. Pero mire, nosotros hemos conseguido esto, pues es una forma, en fin, utilizando los recursos de una forma profesional. Es decir, primero, no gastando más de lo que se ingresa y así por lo menos no se incrementa la deuda. Segundo, haciendo reestructuraciones y remodelaciones para buscar ahorros que sean importantes y, como usted dice, sin desprestigiar los servicios, sin que se mermen, poder hacer ahorros. ¿Y cómo se reduce la deuda? Pues pagándola. Es decir, que si se pagan las facturas, lo que se va haciendo es eso. Y si se va pagando los créditos que uno tiene, pues se va bajando la deuda. Y si se va pagando la deuda que había con el Consorcio Regional de Transportes, pues consigue disminuirse. Y así pasa lo mismo con los bomberos y con, en fin, con todo lo que debía este ayuntamiento a proveedores y a terceros. Y así se consigue las cosas. Mire, un ejemplo de cómo se puede obtener un ahorro sustancial. Hemos remunicipalizado muchas cosas, entre ellas la jardinería. El servicio que se presta de jardinería es mejor porque hay más empleados. Se han contratado algunos jardineros más. Pero hemos obviado la figura del intermediario, de la empresa que llevaba la jardinería. Hemos mantenido el servicio y el ahorro que supone para los argandeños y argandeñas. Siempre tengo que recordar que cuando se produce un ahorro, cuando se baja la deuda, no es la deuda del ayuntamiento en sí, sino es la deuda de los argandeños y argandeñas que tienen a través de su ayuntamiento. Los gastos son de los argandeños a través de su ayuntamiento. Decía que hemos ahorrado con quitar la intermediación en la jardinería 800.000 euros anuales. Casi un millón de euros, si lo redondeamos. Y así, con estas pequeñas cosas, se reproducen ahorros que se pueden destinar a, sin rebajar el servicio, a pagar la deuda y tener las cuentas de este ayuntamiento saneadas. Bueno, todavía hay que seguir saneándolas. Que el agujero que dejaron todavía hay que seguir tapándolo. Que 156 millones de euros todavía están ahí. Que todavía tenemos 110. 110 millones de euros que tenemos de deuda de la herencia que dejaron estos señores. ¿Ha dicho usted algo del parque de bomberos y con la policía municipal? ¿Tiene usted contemplado en este programa electoral algún cambio directo con los agentes de la policía local de Arganda del Rey? ¿Alguna novedad? ¿Alguna inversión? Ampliación de plantilla. Ampliación de plantilla porque tenemos que seguir apostando por las políticas de seguridad en este ayuntamiento. Y están ya convocadas 10 plazas de agentes de policía local. Que unidos a los 110 que tenemos ahora de plantilla llegarán a los 120. Y eso hace que Arganda sea uno de los municipios punteros en número de agentes por habitante. Y eso muestra, eso demuestra que las cifras de inseguridad y de delincuencia bajan año a año. Y eso quiere decirse que hay un trabajo espléndido de la policía local conjuntamente con la Guardia Civil y que hace que obtengamos estos resultados. Seguridad, hacer de Arganda una ciudad segura en la que todos podamos pasear por la calle contentos, alegres y despreocupados. En torno a obras urbanas en Arganda del Rey, carreteras, carreteras por ejemplo, avenidas importantes como es la Avenida de Madrid o la carretera y las glorietas que van directamente al hospital. ¿Alguna reestructuración de cómo están estas carreteras construidas? ¿Algún proyecto, alguna inversión en torno a la red de carreteras y de calles urbanas en la localidad de Arganda del Rey, señor alcalde? Bueno, ahora tenemos que tener mantenidas todas esas rondas. Esas rondas son una arteria principal del municipio y lo que tenemos que tenerlas es accesibles, bien asfaltadas y que sigan promocionando lo que es el buen tráfico que se desarrolla últimamente en este municipio. Es un tráfico que está regulado por esas circunvalaciones y es algo que con la policía local se encuentra regulado en horas puntas. Se producen cada vez menos atascos porque la policía local gestiona perfectamente todo lo que es el tráfico dentro de Arganda. ¿Tanatorio crematorio? Sí, tanatorio crematorio, tan necesario. ¿Qué es necesario está la cosa? Sí, bueno, está ya el proyecto que tenemos ya en nuestras manos. Ya se presentó la maqueta hace unas semanas. Ya está el periodo. Estamos ya sacando el concurso para que alguien lo construya. Es decir, que probablemente a lo largo del otoño e invierno de este año se produzca ya el inicio de la construcción de la obra tan necesaria de ese tanatorio crematorio. Va a unirse además a la ampliación del cementerio. El cementerio nuevo se duplicará en extensión. Estamos haciendo esto así a lo grande, podría alguien pensar. No es así. No es que lo hagamos a lo grande, sino que pensamos en que la solución mortuoria de este municipio sea ampliable para varios años, para varias décadas. Es decir, que no tengamos el mismo problema pasados unos años. Por eso vamos a crear el danatorio con una amplitud suficiente y vamos a también a duplicar el cementerio para que haya los enterramientos posibles a lo largo de los años venideros. El miércoles pasado hablamos un poco del conservatorio, del conservatorio de Arganda del Rey. Me comentó que se intentaba o se pretendía recuperar el conservatorio. Pero ¿por qué se cerró parte del conservatorio de Arganda del Rey? Pues mire, se cerró precisamente en ese año 2012 en el que todo se vino abajo. Todo el armazón de caña que tenía el Partido Popular en este municipio se vino abajo. Hubo que contratar 85 millones de euros para pagar la deuda que había acumulada en los cajones y las cuentas empezaron a no cuadrar. Entonces se tomó la solución más fácil. La solución más fácil es cerrar servicios. No reestructurar, no ahorrar en los servicios, no buscar una salida consensuada con los vecinos y que diera la mejor salida incluso a los que estaban estudiando en el conservatorio. Se optó por cerrar el conservatorio y ya está. Eso es lo que se hace cuando el Partido Popular no le cuadran las cuentas. Recortes y más recortes. Se cierran los servicios y aquí pase dos por gloria. Pero claro, eso no es solución porque se queda un municipio sin servicios. Sería muy fácil. Si cierras el ayuntamiento no tienes que gastar nada. Pero la función del ayuntamiento es dar servicios a los vecinos y en este caso eran culturales y formativos. Porque no solo es una afición lo de la música para nuestros vecinos y vecinas, sino que era una salida incluso profesional para esos vecinos que estudian en el conservatorio. Y por eso vamos a reabrir el conservatorio y por eso también vamos a crear una figura de algo parecido a la formación profesional musical, algún grado de FP musical, que dé la acreditación necesaria a esos músicos que estén en el municipio para que lo que tengan que hacer es tener un título que les habilite a ser músicos profesionales. Y eso lo vamos a hacer en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza. Y lo que tenemos es eso. Tenemos una potencia en la oferta cultural tremenda. Y eso lo vamos a desarrollar. Recuerdo que tenemos el proyecto de hacer un gran centro cultural, otro gran centro cultural. Hay que recordar que los centros culturales los hace siempre el Partido Socialista cuando gobierna este municipio. Otros partidos hacen otras cosas, pero nosotros hacemos centros culturales y formativos. Vamos a hacer un gran centro cultural en donde estaba el campo de las cañas, conocido aquí por todos los argandeños y argandeñas, que tenga dentro de sí un gran teatro. El gran teatro que Arganda necesita. Porque ya está bien de quitar unas infraestructuras para crear otras, de romper una infraestructura para crear otras. Se rompió un teatro que teníamos en este municipio para hacer un centro de mayores. Bienvenido centro de mayores. No tengo yo nada en contra del centro de mayores. Lo que sí tengo en contra es de aquellos que quitan una infraestructura, un teatro, para hacer un centro de mayores. Oiga, haga usted un centro de mayores, pero no lo haga quitando una cosa. Vamos a hacer un centro cultural. Vamos a tener dentro de ese centro cultural un gran teatro. Y vamos a hacer un centro de mayores, otro centro de mayores, en otra ubicación del municipio, en la zona sur, sin destruir ninguna infraestructura. Pues precisamente de mayores le voy a hablar, ya que ha salido el tema para nuestros mayores, aparte de esta construcción, de esta inversión, tienen en su programa electoral algún tipo de propuesta especial. No sé qué porcentaje real o aproximado hay de personas mayores en la localidad de Arganda del Rey. Para los mayores, ya saben ustedes, amigos oyentes, los que somos ya de una cierta edad, pues muchas veces tenemos bastante claro a quiénes vamos a votar, pero otras veces parece como que estamos indecisos. Para los indecisos, el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Aita, les va a dar unos consejos dentro de un ratito cuando acabemos este espacio del Partido Socialista de Arganda del Rey. Pero, ¿alguna oferta, alguna inversión aparte de la que nos ha contado para los mayores de la localidad de Arganda del Rey, que están sentados muchos en los parques y que están disfrutando del juego de la petanca, pero que también votan y también se merecen pues que el ayuntamiento mire un poco por ese lado de lo que necesitan los mayores de Arganda del Rey? ¿Alguna inversión? Claro que votan y claro que son ciudadanos más, efectivamente. Todos los ciudadanos, desde que nacen hasta que mueren, tienen igualdad de condiciones, de derechos y son ciudadanos que son igualmente mirados para mi gobierno. Mire, le he contado lo del centro de mayores, que como le digo, estará en la zona diametralmente opuesta del que está actualmente y es para dar servicio ampliado y más cercano a todos los mayores de nuestra localidad. Además, anexo a este centro de mayores habrá un gran centro de acogimiento y tratamiento de los afectados por el Alzheimer y sus familiares. Como todo el mundo sabe, el Alzheimer cada vez ataca más a nuestra sociedad, porque es una sociedad mucho más longeva, cada día que pasa y necesitamos que estos mayores que tienen los primeros síntomas del Alzheimer o incluso ya que están afectados por la enfermedad, sean acogidos, atendidos y bien tratados. Y por eso en ese centro de mayores vamos a tratar de forma importante esta enfermedad. Pero el tratamiento que para nosotros realizamos para los mayores es importantísimo. Les hemos generado muchísimas actividades de todo tipo, cultural, deportiva, de viajes, de ocio, y lo vamos a seguir haciendo. Queremos precisamente que con este nuevo centro de mayores se duplique la oferta. Y no queremos dividir a los mayores, sino que lo que queremos es darles facilidades y comodidad. Lo que queremos es que los mayores, en esa demanda que tienen cada vez más creciente de una actividad plena, de una actividad que les llene la vida, pues que puedan hacer lo que quieran hacer. Y eso incluye todas las actividades que hace una persona de cualquier edad, de deporte, salud, ocio, educación, cultura, todo. Y eso para nosotros es importantísimo. La concejalía de mayores tendrá la dotación más importante que pueda tener. Si hablamos de mayores, hablamos también, señor alcalde, de jóvenes. ¿Algún tipo de inversión también para Arganda del Rey de cara a la juventud de este pueblo tan bonito y que está creciendo también a un nivel, como dice usted, a velocidad de culo cero? ¿Alguna inversión algo en mente en el programa electoral del Partido Socialista para los jóvenes argandeños y argandeñas? Si vamos a situar a los jóvenes en el centro de la localidad, en el centro máximo de lo que queremos, que es en la plaza de la Constitución. Y vamos a trasladar el centro de ocio de jóvenes para la plaza. Vamos a trasladarlo a la instalación del antiguo centro social de Caja Madrid, que está muy cercano a la plaza, porque si queremos revitalizar la plaza, lo mejor es que estén los jóvenes allí. Y en un centro que ellos puedan autogestionar, donde puedan gestionar además su ocio, que les acompañemos en ese ocio. Estamos creando últimamente actividades de ocio sano para fin de semana, con gran aceptación, con interpretaciones de monólogos, con actuaciones de todo tipo, para que los jóvenes tengan ese ocio que tanto demandan. Los jóvenes para nosotros son muy importantes y vamos a mantener esa pujanza en lo que queremos hacer por ellos. Hablemos también de deporte. Arganda del Rey es una ciudad que está siempre en la cumbre de todo lo que tiene que ver con el deporte. Tenemos grandes deportistas y tenemos equipos de todo tipo, tanto si hablamos de fútbol, hablamos de baloncesto, hablamos de karate, hablamos de patinaje, hablamos de tanto, tanto deporte que se vive en Arganda del Rey. Fíjese, amigo oyente, si en Arganda del Rey se hace deporte, que hasta el señor alcalde, Guillermo Ita, pues todas las mañanas se echa una carrerita para desestresarse a lo mejor o para oxigenarse y comenzar con su jornada laboral como alcalde. En torno a deporte, señor alcalde, ¿qué proyectos tiene usted? Porque hay muchas instalaciones deportivas que no están todavía al 100%, según dicen los ciudadanos y ciudadanas de Arganda del Rey. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Qué programa tiene de cara al deporte? Sí, mire, no sé, algunos ciudadanos dirán que no están al 100%, yo aseguro que las instalaciones deportivas están al 100%, al 100% de la exigencia que tienen los vecinos y vecinas que practican deporte. Hay más de un 20% de vecinos y vecinas que practican deporte en nuestra localidad, queremos que sean más, pero para ello hay que dotar de más superficie para que se practique deporte. Vamos a empezar por la de agua, vamos a cubrir la piscina de 50 metros de la ciudad deportiva Príncipe Felipe, para crear una instalación de invierno también y crear una lámina de agua mucho más importante. Pero vamos a continuar por el deporte en general y vamos a crear una segunda ciudad deportiva en el municipio de Arganda del Rey, también en la zona sur, en los terrenos alrededor de la ciudad del fútbol, para que dupliquemos la oferta que podemos poner en manos de los vecinos para que hagan deporte. Queremos que la población de Arganda del Rey sea la población más sana de la comunidad del sureste. Queremos que sigan haciendo deporte, queremos que crezcan los niños y niñas en plenitud y por eso tenemos que hacer una nueva ciudad deportiva. Ya tenemos reservados los espacios y vamos a empezar con el proyecto de hacerlo ya rápidamente. Hay que ver cómo estaba el deporte hace cuatro años y hay que ver cómo está el deporte en la actualidad. Los éxitos de los clubes deportivos, de los deportistas a nivel individual, son su mérito y son gracias a su sacrificio y a su entrega y a su buen hacer. Y el Ayuntamiento lo que ha hecho es el darles la cancha, el darles la posibilidad y el apoyarles para que tengan estos éxitos deportivos. Y vamos a seguir situando a Arganda en el ámbito deportivo a la altura que merece una ciudad de 60.000 habitantes como la que tenemos. La piscina imagino que ya la abre el Ayuntamiento, ¿no? Sí, la piscina abre el 1 de junio, como es habitual. Tenemos unos precios muy razonables, tenemos unos precios muy asequibles, que son muchísimo inferiores a los que había en la legislatura pasada y que además cuentan con la posibilidad de abonarse a las instalaciones deportivas por unos precios muy buenos. Es decir, que se puede sacar uno el abono fusión y él puede ir a la piscina todos los días por 25 euros al mes. Bueno, además, con esos 25 euros al mes le permite utilizar todas las instalaciones deportivas del municipio incluidos en ese abono. Es tal el éxito de este abono deportivo que hay ya más de 8.000 abonados que tienen este carnet. Eso quiere decirse que hemos hecho una labor muy buena en el deporte y que los vecinos y vecinas están apuntados y hacen el deporte diario que tanto necesitan. Estamos hablando, amigos oyentes, con Guillermo Hita, alcalde de Arganda del Rey, en esta recta final de las campañas electorales municipales 2019. Señor alcalde, tenemos muchísimo interés en conocer algo sobre el turismo. Arganda del Rey tiene muchísimo que ofrecer. Arganda del Rey es fantástica. Además, Arganda del Rey ha estado presente en ferias internacionales como puede ser Fitur y ha hecho muchísimas actividades para atraer a la gente a esta localidad. En torno a turismo, ¿qué proyecto tiene el Partido Socialista en este programa electoral? Pues seguir aglutinando todo lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura. Seguir aglutinándolo y siguiendo con el camino que llevábamos de crecimiento en cuanto al turismo. Ya son muchos visitantes los que se acercan a nosotros. El otro día un señor me paró en la plaza y me pedía información sobre varias circunstancias y le recomendé que fuera a la concejalía donde llevan ahora esto. Pero esto lo queremos seguir potenciando. Vamos a reestructurar completamente la Casa del Rey para hacer el gran centro cultural que necesita esa zona de Arganda, pero dentro de esta Casa del Rey vamos a poner lo que es la oficina de información al turismo. Es algo que necesitamos ya porque esto sigue creciendo y lo que queremos es seguir potenciándolo. Seguiremos participando en ferias, no por la mera participación, que está muy bien, sino que seguiremos llevando cada año todavía más oferta turística para que todo el mundo que venga a nuestro municipio disfrute y vuelva una vez que haya venido y nos haya conocido. Es algo que ya llevamos un camino estos cuatro años y que vamos a seguir con ello. Si hablamos de turismo viene al hilo el aparcamiento, los aparcamientos de la localidad de Arganda del Rey. Si hay mucho turista en estas ofertas que va a hacer el Partido Socialista, turísticas de Arganda del Rey, también tendríamos que ampliar o dar alguna facilidad, por ejemplo, a la hora de aparcar. ¿Cómo han proyectado ustedes esta idea del aparcamiento en la localidad? Aparcamientos disuasorios que lo que permitan a los vecinos es llegar al centro de la localidad sin tener que llegar con el coche al centro de la localidad. Queremos seguir en la peatonalización de la Plaza de la Constitución y calles aledañas. Y para ello lo que tenemos que buscar es ubicaciones cerca de la plaza para que la gente pueda dejar el coche. Aportamos tremendamente a esto con el paso a ser gratuito del aparcamiento en la Era de Bedia, que como todo el mundo sabe era de pago anteriormente. Tenemos el aparcamiento de la calle Silos, pero tenemos que buscar más aparcamientos. Y lo que querríamos es, con la financiación necesaria, el crear en la Era de Bedia un gran aparcamiento con varias plantas. Con varias plantas de aparcamiento y con una instalación comercial encima de esos aparcamientos, para que sin menoscabo del aparcamiento tuviéramos esa dotación. Y estamos buscando el modo de hacerlo sin el menoscabo de la finanza pública, porque eso es una obra de una financiación importante. Pero lo vamos a conseguir. Ya queda muy poquito para las fiestas de Arganda del Rey. Cuando nos demos cuenta estamos en junio, julio, agosto y septiembre. Vale. Este año las fiestas, señor alcalde, ¿alguna novedad para estas fiestas de Arganda del Rey 2019? Bueno, la novedad es el seguir creciendo en ellas. Es decir, si llevamos estos cuatro años, una fiesta siempre ha mejorado a la del año anterior. Y en estas fiestas del año 2019 todavía haremos una fiesta mejor que la del 2018. De hecho, si cabe, estamos todavía más dificultados para hacerlo, porque cada fiesta es mucho mejor que la anterior y cada vez la gente termina mucho más contenta. Acabamos de presentar hace no muchos días las ganaderías que formarán parte de nuestra feria de novilladas. Estamos en máximo periodo ya de primeros contactos para ver quién hará las actuaciones. También preparando unos fuegos artificiales de los que siempre dejan buen sabor. Lo que quiero es que este año todavía se aumenten las actividades que se realizan en la propia plaza, en la plaza de nuestra plaza, porque lo que tenemos que hacer es hacer valer esa plaza para que se disfrute lo máximo posible en esa plaza. Que no haya noche, que no haya una actividad en la que los vecinos y vecinas puedan estar en el centro neurálgico de nuestra ciudad. Por desgracia, prácticamente casi cada día nos vemos obligados a guardar un minuto de silencio por los asesinatos machistas. Desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey, ¿cómo van a combatir esta lacra? ¿Qué es lo que tienen en mente, señor alcalde? Vamos a potenciar tremendamente lo que es la Concejalía de Igualdad, que ya ha hecho una gran labor durante estos cuatro años, pero que tiene que seguir dotada de medios humanos y materiales y de proyectos para luchar desde aquí, desde Arganda, contra esta lacra machista que es el asesinato de una mujer. Vamos a seguir incrementando los medios. Estamos muy gratamente satisfechos porque los municipios han recuperado las competencias de igualdad y de lucha contra la discriminación entre hombres y mujeres, que a algún genio se le había ocurrido quitarle a los municipios. Bueno, las hemos recuperado y también hemos recibido fondos del Estado concernientes al pacto contra la violencia de género. Vamos a seguir luchando en eso y vamos a seguir potenciando la policía local de acompañamiento de las víctimas por la lacra machista de la violencia. Ahora tenemos la competencia asumida también porque hemos firmado un convenio con la delegación del Gobierno para que la policía local lleve las competencias de acompañamiento de estas víctimas, pero vamos a seguir dotando de medios materiales, humanos, a esa unidad de violencia de género y del menor de la policía local para que no haya una vecina de este municipio que se encuentre desamparada ante esta lacra de la violencia. Ha hablado usted de la Concejalía de Igualdad. ¿Va a aumentar alguna concejalía? ¿Va a eliminar alguna concejalía? ¿Sale usted otra vez como alcalde de Arcanda del Rey? Vamos a ver, habrá que hacer una reestructuración porque seremos un número de concejales diferente al que somos en la actualidad, pero las competencias van a ser las mismas. Ya así tengo que aventurarle que es muy probable que haya una concejalía específica de la poveda, que solo lleve la poveda, pero esto habrá que tener en cuenta cuál es el resultado electoral y el número de concejales que finalmente obtengamos. ¿El domingo qué va a hacer usted, señor alcalde, aparte de ir a votar? Pues el domingo, aparte de ir a votar, que tengo la intención de visitar todos los colegios electorales para ver cómo transcurre la jornada electoral, para saludar a todos los integrantes de las mesas electorales, a los que ya les agradezco de antemano el trabajo que van a hacer el domingo. Y luego, pues a mediodía, como suelo hacer, porque lo tengo yo como costumbre, a eso de las 12, la 1, acompañado de mi mujer y mi hijo, que ya vota, ya en estas elecciones ya votó en las del 28, votará en estas, pues iremos a votar en familia. Y luego por la tarde, pues continuaré también haciendo esa ronda de visitas a los colegios electorales, de las que disfruta también uno mucho. Y por la noche, pues, esperaré atento el resultado de las elecciones. Todos sabemos que se va a empezar a hacer el recuento del Parlamento Europeo. La siguiente cuenta será la de la elección local y terminaremos con la Comunidad de Madrid. Hasta eso de la 1 a las 2 de la mañana no haremos, no habremos realizado todo el recuento. Pero bueno, cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento del recuento, pues acataré la decisión de las urnas, evidentemente, y yo estoy seguro de que en ese momento estaremos felices. Esa noche es una noche larga, una noche llena de nervios para todos los grupos políticos de la localidad de Arganda del Rey, y es una noche también para tener el teléfono encendido, ¿no, señor alcalde? Porque imagino que alguna llamada habrá que otra, por lo menos para dar enhorabuenas y congratular a otros partidos políticos o los otros a ustedes. Siempre habrá que tener el teléfono abierto. Lo principal de todo ello es para llamarnos entre unos y otros y desearnos todos a unos, unos a todos, el que sigamos trabajando por este municipio, el que Arganda siga siendo el centro de nuestras políticas, el que humanamente también sepamos entendernos, porque yo creo que principalmente, como he dicho muchas veces, antes que políticos somos personas, somos vecinos, y principalmente tiene que ser así. Y sí hay que decir que estoy muy orgulloso, orgullosísimo, por lo que en mi parte toca, pero también por los demás, que hemos sabido hacer una campaña, como yo creo que no se recuerda en este municipio hace muchos años. Y es decir, una campaña en la que todos hemos ido a mostrar nuestras políticas, nuestros proyectos, sin el desprestigiar al contrario, o por lo menos yo lo he intentado y creo que lo he conseguido, para hacer campañas en positivo y mostrarnos cómo somos y lo que queremos. No para demostrar lo malo que es el otro, sino para mostrar lo bien que pensamos que lo vamos a hacer. Y por eso estoy muy orgulloso. Estos cuatro años han sido muy importantes en ese sentido, han sido de mucha tranquilidad para el municipio, no ha habido ningún escándalo político, no ha habido ninguna intranquilidad para los vecinos, no nos hemos visto golpeados por las noticias de televisión y de radio y de prensa, que ponían siempre Arganda en el vértice de la corrupción y del descrédito de lo que puede suponer para una ciudad. Y por eso me encuentro muy orgulloso de todo ello. Bueno, pues llegó el momento, señor alcalde, de dirigirse directamente a los ciudadanos de Arganda del Rey, ciudadanos y ciudadanas, y ayudar a esos indecisos y esas indecisas a, en este caso, que le apoyen y que confíen en su partido. ¿Qué le diría a los vecinos y vecinas de Arganda del Rey, ahora que quedan muy poquitas horas ya, para acabar la campaña electoral? Pues mire, solo dos mensajes. El primero de ellos es que decidan quién quieren que sea su alcalde y voten a ese alcalde o alcaldesa. Que le dediquen su voto, que se dejen de calculadoras, que se elija un alcalde y hay que votar al alcalde que uno quiere. Y se olviden también de esos pactos postelectorales, que eso es otra cosa, que lo que tienen que hacer es votar a quien piensen que va a desempeñar la mejor la tarea de alcalde. Y por otra parte, lo que yo quiero decirles a los vecinos, que el día 26 de mayo se elige entre dos cosas. Y dos cosas que son muy fáciles de ver. Si queremos votar por una Arganda que siga creciendo y siga hacia adelante, o si queremos votar por una Arganda que vuelva al pasado y vuelva al modo en que se hacían las cosas hace cuatro años, hace diez años, hace dieciséis años. Si queremos que vuelvan las cosas hacia atrás, o si queremos que Arganda siga creciendo y siga en el camino que tiene de ser una ciudad más luminosa, más alegre, más próspera y más feliz. Así que a votar el día 26, yo pido el voto para el Partido Socialista, pido el voto para la candidatura que yo encabezo y les prometo a los vecinos y vecinas que si yo salgo elegido, seguiremos en el camino de hacer a Arganda una ciudad más grande. Señor alcalde, muy agradecido por estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, por concedernos esta entrevista, que ya es la última, es el fin de la campaña electoral, desearle muchísima suerte a usted y a todos los grupos políticos y bueno, la semana que viene hablamos si Dios quiere. Muchas gracias, y hasta el lunes si quieren. Gracias, suerte, muchísima suerte. Muchas gracias. Guillermo, suerte, suerte. Con esto, amigos oyentes, nos despedimos. Servicios informativos, noticias de las ocho. Les habló Jorge Plaza. Suerte a todos. El 100 del sureste, Onda Cero. Soy Guillermo Ita, alcalde de Arganda y candidato a revalidar la alcaldía. Las personas mayores de Arganda merecen los mejores recursos y servicios. Por eso, construiremos un nuevo centro de mayores en la zona sur de nuestra localidad, para seguir respondiendo a sus necesidades. Además, junto al nuevo edificio, realizaremos un centro de día de atención para enfermos de Alzheimer y sus familias. La Arganda que quieres es la Arganda que se preocupa por sus mayores. Siempre hacia adelante. Vota PSOE.